Hoy salió una noticia y es el colmo de los colmos. ¿Y qué pasó? El colmo de los colmos. ¿Un colmito? Un colmito. Un colmito o un colmado. La más que. Gua, 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 gua. Ok, gracias. Hagan que eso nunca pasó. Ah, exacto. Ignoremos, dile. Ven, ya dice que mientras estuvo con Fernandito Villalona, ella lo enseñó a beber agua y él la enseñó a beber romo. Sí. Le achaca todas las culpas de sus desgracias a él, de sus adicciones y todo lo demás. Al pobre Fernandito, esos labios que jamás han tocado el alcohol. ¿Sabes qué? ¿Qué? Por primera vez en la historia, por primera vez en la historia de este programa, yo le creo a Vendor. ¿Tú crees? Claro que sí. Yo creo. No, no, es verdad. Yo creo que ya vino a dañar el nacimiento. No, ¿sabes qué pasa? Las mujeres que tienen poca personalidad y tienen una relación por mucho tiempo, regularmente, adoptan los comportamientos de la pareja. Ok. Y más si esa pareja es mucho más vieja que tú, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, yo no creo que él le haya enseñado a beber alcohol. Pero sí a tener resistencia bebiendo, ¿sabes? Ok. Hacer guerrera, aguante. Aguantar romo de verdad. O sea, que antes se bebía dos botellas de whisky y con Fernandito llegaba siete. Muchachos, yo quiero, yo quiero, exacto, lo que dice Nayli, tiene, puede ser, exacto, tiene lógica. Ahora, yo quiero explicarles a ustedes algo y a la audiencia que también se ponga en los zapatos de Benja Carolina o lo de Fernando Villalora. Si yo soy el Majinbe y tengo dos y tres bailes diarios y tuve una vida desordenada porque en ese entonces el Majinbe todavía bebía y utilizaba productos huela y todo el cuento. Bien, con Fernando Villalora porque es su vida y así él la disfrutaba. Entonces, se enamora de Benja Carolina. Ajá. Ellos comienzan a salir juntos. Ajá. ¿Quién obliga a quién a meterse droga? ¿Quién obliga a quién a tomarse un vaso de whisky de ron de vino? ¿Quién obliga a quién? Nadie. Yo, perdón, ahora yo voy a explicar claramente las cosas. Cuando, en una relación de dos, nadie obliga a nadie. Claro que no. Usted comparte en una discoteca, en un baile, en un show, en lo que sea y usted consume o inhala o se mete lo que le da su maldita gana, no lo que diga la otra persona. Entonces, me parece muy injusto, irresponsable, grosero de parte de Benja Carolina de querer asumir ahora que si es adicta al alcohol pero culpando a un tercero. Es el maldito mal de los seres humanos que no aceptamos nuestros errores ni nuestras debilidades. Hermana, si usted bebe como un hombre es porque usted siempre lo quiso. Ahora, me cuenta Yelisa Lora en una oportunidad que Benja Carolina, desde los 13, 14 años, bebía muchísimo, ¿eh? ¿Cómo? Y no es verdad que Fernando Villalona estaba con ella a los 13 años. No, a esa edad ella bebía el vino, pero el vino que le daban en la iglesia para la comunión. No, mira, en torno a la vida de Fernando Villalona, muchachos, siempre ha existido abundancia porque ha sido el merenguero de más éxito en República Dominicana. Probablemente en las fiestas donde estaba Benja Carolina, anteriormente bebía Brugal y cuando estuvo con Fernando Villalona, era Gold Label, Chivas 18, etcétera, etcétera. Entonces, claro, al ver un robo bueno, se empezó a emocionar la muchacha. Yo estaba leyendo algo, pero no me culpen a Fernando Villalona. Yo estaba leyendo algo y me llamó mucho la atención y creo que también es bastante cierto. Supuestamente, Fernando habla de una rehabilitación desde el año 95. Yo no sé si sea verdad, yo no creo mucho que sea verdad. A lo que yo sí creo es que Benja y Fernandito terminaron en el 2005 sus relaciones. Lo recuerdo exactamente bien porque las fotografías que estamos viendo, yo mismo las tomé en el merengazo en Puerto Plata, una actividad donde estábamos todos juntos, en el 2005 y había empezado luego de esa ocasión varios meses y fue una especie de reencuentro entre los dos. De hecho, Fernandito me dijo que había pasado mucho tiempo desde el momento que terminaron hasta ese día de la fotografía que vemos en pantalla sin verse. O sea que desde el 2005 hasta el 2011, seis años después, todavía ya es adicta al alcohol por culo de Fernandito. No me joda. No, pero entonces ya va. Es verdad que nadie obliga a nadie, pero las personas de espíritu débil caen fácilmente en los vicios. En la tentación del demonio, según Benja. Claro que sí. Y estoy de acuerdo con que él pudo haber sido él quien la llevó a hacer. Miren, muchachos, lo mejor de todo esto ha sido algo que yo vi en la página de Joseph Cáceres. Yo, perdón, rápidamente, no, es que yo no me puedo quedar con las cosas. Yo sé que la mujer se deja influenciar con el hombre. No, no se quede con las cosas, compártala. Exacto, la mujer se puede dejar influenciar del hombre, pero yo no creo, realmente, y ratifico que Benja Carolina, este, mira, Fernando Villalona nunca ha querido hablar de Benja Carolina por ti. Porque es un caballero. Porque es un caballero. Y es injusto que Benja Carolina ahora, que no tiene noticia y que no tiene los 15 mil pesos para cobrar por la entrevista, ahora quiera aprovecharse de la imagen de Fernando, que sí se rehabilitó, que sí salió de todos los escándalos y que realmente sigue su carrera en ascenso. Me parece muy grotesco, Benja Carolina, que te meta con Fernando Villalona y me tendrás de frente porque soy defensor del Magimbe y es un ejemplo de superación y de que las cosas que se hacen mal se pueden hacer bien de ahora en adelante. ¡Enrique, presidente! Déjame cobrar el cheque de los domingos de ahora que le mandan. Presidente del club de fans de Fernando Villalona. Lo que estaba diciendo. Vamos, Fernando. Ya Enrique se quedó sin nada por dentro. Ahora voy a comentar lo que puso Joseph Cáceres en su página y quiero compartirlo a través de los dueños del circo con todos ustedes. Acá. Ah, ruédalo para ir leyendo la vaina y la jodienda que está. Así es, muchachones. Toda la historia que hizo gráfica a Joseph Cáceres dices, entonces fui yo el que te echó a perder y te enseñó a beber. Sí, fuiste tú. Porque yo no bebía antes. Eso la dice Beña de cama en cama. Entonces dice, por ahí Fernando Villalona sí, pero en la cárcel y en el hospital es que se conocen los amigos. ¿Qué tal? Entonces ella le responde, pues mira que estamos iguales. Tú estuviste preso y yo también. Estuviste en un hospital internado. Ajá. Y yo también. Tú no me viniste a ver ni yo tampoco te fui a ver a ti. Así que estamos en paz. Estamos en paz. Qué perra, mi amor. Mira con collarín y todo maldiciendo al Mayim. Espera, ahí entra Coco Cabrera. Pero van a seguir. Esta gente no deja dormir a uno hablando plepla, que no sé qué vaina. Entra Vicky Ana también y hasta la espíritu, que la vaina. Jesús, no me mencionan ese espíritu malo. Diciéndole Vicky Ana también por allá que ayúe, diablo. O sea, que Vicky Ana es Ibaeña. Esta historia gráfica la hizo Joseph como si todos estuviesen dentro de un recinto interno. Ay, yo. Hasta Antoni está figurando ahí. Qué eso, no es nada. Me voy a quitar este yeso y voy a dar un zumbón para irme a beber romo. Guay, esta Johnny. Doctor, yo no me aguanto. Esta chica en este hospital. Esta chica en este hospital, mire. A ver si me cambian de habitación. Qué fuerte. Fran Suero también. Yo sí estoy bien. Como mi nombre es Fran Suero, no necesito suero. Entra Coco. Suero. ¿Y pa qué es suero? A mí que me traiga un suero. Yo por mi parte. Hable bueno. Hable bueno. Me voy como dice Alexa. Ay, y así empezó la historia que se hace en el Cruz Gimineano. Y que se va del hospital Cruz Gimineano. Exacto. Porque él estuvo interno también por rehabilitación. Sí. En la clínica del doctor Cruz Gimineano. Qué sabor. Y nosotros estamos disfrazados de recepcionista ahí escuchando todo el brollo también. Toda la historia. Y Joseph es la secretaria que redactó todo el brollo. ¡Eso! ¡Eso! Termina Fernando Villalona. Está buena. Ah, me gustó. Está buena la creatividad. Me dio mucha risa.